Después del sonido, el color es la más importante de las terapias sensoriales. Ya sabemos que el color es la luz absorbida, principalmente a través de los ojos, que esto sería alochacapita, aunque también puede ser absorbida a través de la piel, como ya mencioné. Y esto sería barallacapita. Es parte de la nutrición sutil para la mente y también para nuestra fuerza vital. Son las impresiones que nos alimentan. No solo absorbemos los colores, sino que también nuestra mente, nuestro cuerpo, también produce colores, como mencionaba al principio. Los colores actúan principalmente sobre tejas, el fuego mental. Tejas es un término en sánscrito que se traduce de varias formas, como por ejemplo luz, resplandor o incluso fuego. El contexto de tejas dentro de la Ayurveda, pues lo relacionamos con el fuego interno o esta energía que gobierna el metabolismo y también la digestión de las cosas. Tejas es uno de los tres pilares vitales que apoyan a la vida y a la salud del cuerpo. Y el color afecta directamente a este pilar principal. Los tres pilares fundamentales serían el prana, que esto ya seguro que os suena, que se refiere a esta fuerza vital o a la energía vital. Luego tenemos a tejas, que es este fuego interno que mencionaba, que ayuda a esta transformación, a la digestión, tanto a nivel físico como a un nivel mental. Y luego tenemos a ollas, que es la esencia que nos da la resistencia, es la fuerza, es la vitalidad que se le brinda al cuerpo y a la mente. Teniendo en cuenta estos tres pilares, pues vemos que tejas está relacionado con la transformación, con la claridad en la mente y también en el cuerpo. Un tejas que esté equilibrado se asocia con una digestión adecuada, con un intelecto claro, con una mente más bien aguda. Y fíjate qué importante que es tenerlo en equilibrio, ¿no? Porque un desequilibrio en tejas podría llevar a problemas digestivos, a irritabilidad, a un intelecto nublado. Y los colores tienen un impacto súper importante en este pilar principal. Esta información es muy importante porque los colores brillantes aumentan a tejas, mientras que los colores oscuros lo reducen. Bien, los colores cuando son demasiado intensos, demasiado brillantes, tienden a agotar este tejas, lo incrementan tanto que lo agotan. Y esta es otra razón por la que incluso las drogas psicodélicas pues tienen este efecto, por ejemplo. Los colores que son discordantes o los colores que son chocantes entre sí también desequilibran a tejas. Cuando usamos colores correctos, estamos equilibrando a este pilar, a tejas. Por ejemplo, tejas puede equilibrarse utilizando el color verde. Por lo tanto, la mayoría de las gemas que sean verdes van a ayudar a esta función. Con el uso de las pantallas, de los móviles, televisores, vemos los colores siempre excesivamente brillantes. Incluso ahora cada vez más se están poniendo estas pantallas de publicidad en las ciudades. Es una luz LED la que está emitiendo ese color de una forma artificial y no a través de la naturaleza. Y ya hablamos sobre lo que hacen las luces LED en la clase anterior. Por lo tanto, podría decirse que vivimos bajo un exceso de estímulos, de colores, que incrementan demasiado nuestras tellas, que nos entran no solo por los ojos sino también por la piel y que nos hacen no tener esta mente clara, que nos hacen no digerir ciertas cosas. Usando el color blanco, el color azul profundo, podemos aliviar este exceso. Lo usaremos, por ejemplo, en gemas, en nuestra ropa incluso. Y si tienes algo de conocimiento sobre Ayurveda, es posible que te preguntes si hay colores que van mejor o peor, según sea tu dosha, tu constitución ayurvédica, según seas vata, pita, kafa, etc. Bueno, esta es una información que siempre suelo añadir en los dosiers que doy en las consultorías. Pero hoy vamos a ir un poquito más allá, aunque siempre manteniéndonos en este nivel básico. No es solamente el color específico relacionado con nuestro dosha constitucional lo que importa. También debemos tener en cuenta su calidad según los tres gunas o cualidades ayurvédicas. Me explico. Esto que te voy a decir ahora es posible que no lo hayas escuchado si no estás familiarizado con Ayurveda. Y este factor, tener en cuenta los gunas, las cualidades naturales, es bastante importante porque el color afecta a la naturaleza mental, incluso más directamente que los doshas, fíjate. ¿Pero qué son los gunas? Pues los gunas son tres cualidades fundamentales del universo, según Ayurveda. Tenemos la cualidad sattva, que es la armonía, es la que siempre se busca. Después tenemos la cualidad rayas, que es la actividad. Y por último tenemos la cualidad tamas, que sería la inercia, muy resumidamente. Todos estos conceptos, si son muy nuevos para ti, no te preocupes, no tienes que memorizarlos, no tienes que aprendértelos. Simplemente quédate con que todos los colores utilizados deben ser sattvicos, es decir, de cualidad sattva, o lo que es lo mismo, de cualidad armoniosa en naturaleza. Deben ser sutiles, deben ser agradables, suaves y, sobre todo, naturales. El color en sí tiende a tener una cualidad más bien rayásica. Recordemos que rayas es actividad. Entonces el color debe aplicarse con discreción, con buen gusto, para no desarmonizar nuestra mente. Vamos a ver un poco cómo catalogar los colores según estas tres cualidades que acabamos de ver ahora. Los colores sattvicos, vamos a empezar por ellos. Serían el blanco, dorado, violeta, azul. Bueno, vamos a quedarnos con esto básicamente. Específicamente, específicamente el blanco es sattva, es pureza. Luego, los colores rayásicos serían los colores más brillantes, llamativos, deslumbrantes. Sobre todo los artificiales son muy rayásicos, como las luces de neón, las luces LED. Sus tonos brillantes, penetrantes o incluso metálicos son los rayásicos. También se pueden definir estos colores rayásicos como contrastes excesivos, como combinaciones de colores opuestos, como por ejemplo rojo y verde, o azul y amarillo. Y los colores rayásicos serían el amarillo, naranja, rojo, morado. Básicamente, específicamente el color rojo brillante sería como el más rayásico. Estos colores nos sobreestimulan, irritan a la mente, irritan a los sentidos. Como vimos, afectan a tellas, a esta esencia básica que nos mantiene en equilibrio. Y por último, tenemos los colores tamásicos, que son los colores más opacos, más oscuros, colores turbios, sombríos, como marrón, gris, negro. Pero específicamente el negro sería el color más tamásico. Y también, por ejemplo, un color verde que esté muy estancado. Hacen que nuestra mente y nuestros sentidos se vuelvan mucho más pesados, mucho más congestionados e incluso inertes. Todo esto que estoy comentando es desde una visión muy básica, hay que tener esto en cuenta, porque en realidad todos los colores tienen tonalidades que pueden pertenecer a cualquiera de estas tres cualidades o unas. Y también va a depender de con qué lo compares. Además, todas estas combinaciones entre sí, entre los colores, siempre pueden producir un efecto que pertenezca a cualquiera de estas cualidades, ya sea sádvica, rayásica, tamásica. Pero es para que tengas como una base y puedas entender mejor. Según mi experiencia, a lo largo de estos años he podido ir viendo estos efectos y lo que me gustaría compartir aquí con ustedes es cómo los colores de ciertas gemas pueden afectar o pueden intervenir en nuestro bienestar. Algo que tienen que recordar es que, es muy importante, es que el color es igual a luz, que es igual a energía y por lo tanto es información. El color es información. Información que somos capaces de captar a través de los ojos y de la piel. Por lo tanto, una persona que sea invidente, pues también es capaz de captar la información del color, incluso si es daltónica. Como este es un curso muy básico, no voy a detenerme a hablar sobre la rueda del color, cómo usar los antagónicos o usar los complementarios, etc. Todo esto se ve en el curso completo de Gaia, de gemas y aceites esenciales en Ayurveda, que volveré a sacar de nuevo en breve. Ahora estoy moviendo de plataforma, pero bueno. Así que, en estas clases vamos a ver lo básico. Ahora que entendemos cómo nos afectan las cualidades de los colores, su información a nuestra mente, vamos a ver unos cuantos colores básicos que nos encontramos en la mayoría de las gemas, que podemos tener incluso en casa, y cómo nos pueden influir. Vamos a empezar por el negro, porque es un color súper interesante para las gemas. Personalmente no soy muy fan de ese color, pero bueno, tiene también un momento y un espacio fundamental en la naturaleza y en nuestra vida. Vimos que la cualidad principal del negro es tamásica. Puede parecer una cualidad poco positiva, porque nos lleva a esta inercia, pero en la naturaleza no hay nada creado por error. Los minerales que son negros, como por ejemplo la obsidiana lágrima apache, o el cuarzo ahumado, la turmalina negra, tienen la capacidad de absorber toda la luz. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, estos minerales que son negros son geniales para ayudarnos a eliminar cualquier energía extra que tengamos. Por ejemplo, si piensas en el dolor en términos de energía, el dolor se da, cuando tenemos dolor, cuando hay un bloqueo que provoca un exceso de energía en una zona muy concreta. Se acumula la energía ahí y entonces se produce este dolor. Los minerales negros lo que hacen es absorber ese exceso de acumulación de energía y aliviar el dolor. Esto no necesariamente soluciona la causa del problema, pero aliviar el dolor ya es un buen primer paso. Pero los minerales negros no solo son buenos para el cuerpo, sino obviamente también para nuestra mente. Nos ayudan a liberar tensiones, a hacernos más fuertes e incluso resistentes. Nos dan como una sensación de seguridad, una sensación de estabilidad, como buen tamásico que es. Y hoy en día creo que esto está haciendo muchísima falta. Hay que fortalecerse. Hay una gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que parecen quebrarse por cualquier cosita, por cualquier situación incómoda que les suceda en la vida. Por comentarios de terceros, por opiniones diferentes a la suya propia, etc. Y sí, estoy hablando de la generación conocida como la generación cristal. Muchos dicen que su nombre viene, pues de que son transparentes y brillan por sí mismos. Pero queridos míos, pueden ponerle todo el romanticismo que quieran, todo es del mundo, pero el cristal es frágil. Y se quiebra de nada. Y esto es lo que se ve en esa generación. Así que hay que endurecer esa piel, esa mente y hacerse cargo de las reacciones propias. Dejar de ser víctimas y empezar de una vez a ser personas resolutivas. Personas nutridas y en coherencia. Cualquiera puede opinar, pero depende totalmente de uno mismo el querer que nos afecte algo que vemos o escuchamos. Algo externo a nuestra realidad. Hay que recordar que todo es información y que la vida que vives se basa en cómo tú quieras usar esa información. En el plano espiritual, el color negro nos ayuda a encontrarnos en lo que realmente importa. Alejado de las distracciones también. Entonces nos trae a tierra, nos ayuda a explorar lo desconocido, lo profundo, a descubrir cosas que pueden haber estado ocultas también. Tanto las cosas agradables como las cosas desagradables. Nos enseña a encontrar nuestra propia paz, nuestra propia luz, cuando no hay luz externa. Pero el negro es un color que yo no recomendaría llevarlo constantemente. Sino en ciertos casos donde sepamos que necesitamos de esa ayuda puntual. Al ser un color que absorbe, hay que estar, la verdad, bastante preparado para poder manejar gemas negras con estas características a largo plazo. Es un color frío, es un color seco. Y otra de sus funciones que sirve también para alejar cosas, para crear distancia. En el sentido de que puede ofrecer una cierta protección contra influencias negativas. Incluyendo la ira, el odio, maldiciones, pensamientos o emociones negativas o incluso entidades. Sin embargo, este color puede aumentarnos el miedo, la sospecha o incluso nos puede volver como más secretistas o incluso paranoicos a largo plazo. Según Ayurveda siempre, el negro sirve para alejarnos de la energía de la vida. Y por eso ha sido un color de monjes, un color de viudas, porque ese es el típico color en el velo, para las mujeres incluso, para que no sean percibidas. Es un color que absorbe la luz y por eso puede aumentar el calor y por esta razón, pues también a veces agrava al dosha pitta. Es un color donde hay muchísima información y en realidad podría estar horas hablando del color negro simplemente, porque se puede utilizar de muchísimas formas diferentes. Pero hay que comprender bien cómo y cuándo y cuánto tiempo. Bueno, vamos avanzando a otro color porque si no me quedo estancada aquí y esto es muy propio del negro, ¿no? Absorber. Bueno, sigamos, por ejemplo, pues con el verde. Este color es el color de la armonía, es el color de la vida misma, ¿no? Como ves me rodea el verde. Y en Ayurveda se considera un color neutro y húmedo. Es un color que calma la mente, calma los nervios y alivia el dolor nervioso. El verde puede contrarrestar incluso el calor y la acidez que puede tener un color rojo, por ejemplo, y ayuda a aliviar también la fiebre y el dolor de cabeza. En la antigüedad se ponía una piedra de malaquita para mejorar mucho estas situaciones. Bueno, y no tan en la antigüedad. El verde es un color que equilibra nuestro metabolismo. Y aquí mucha gente dice que debido a esto, a que equilibra el metabolismo, pues es una piedra que es fácil para reducir el exceso de peso, ¿no? O utilizar piedras de color verde. Pero por mucho que te vistas de verde o que duermas sobre una cama de jade, puede ayudarte con el metabolismo, sí, a darle un empuje, pero no hace milagros. Si sigues llenando tu cuerpo de comida basura o sigues sin tener actividad física o tienes unos muy malos hábitos de vida, pues el verde no te va a hacer milagros. Pero bueno, es un color que tonifica el hígado y el vaso y no es por casualidad que sea en primavera cuando empieza a emerger el verde por todas partes. La primavera es la época energética del hígado. Necesitamos también este estímulo visual. Las hierbas funcionan en gran medida a través del color verde también. Y a quien le guste todo el tema también de astrología y demás, el rayo verde del planeta Mercurio es el que posee una mayor fuerza de curación y también de armonización entre los colores. Por ejemplo, colocar hierbas o preparaciones herbales bajo una luz verde o sobre una gema verde va a aumentar su fuerza vital básica o lo que es lo mismo, su prana. Al menos así es lo que dice la Ayurveda. El verde también nos va a ayudar en el rejuvenecimiento y es un color que promueve el aprendizaje, la inteligencia y también la perspicacia. Seguimos con otro color, el rojo es el color de la estimulación, el color de la energía en sí misma, del calor, de la pasión. Es un color muy rayásico, rayásico por excelencia, como dije anteriormente. Y tiene cualidades más picantes, calientes y secas, con un movimiento de aproximación, tirando agresivo, atacante y como tal puede provocar hostilidad, ira, violencia en exceso. Es un color de advertencia, es el color de nuestra sangre, pero en tonos mucho más suaves nos va a proporcionar energía, vitalidad, pasión y alegría. Aumenta al dosha pitta, este color, también al agni, que es el fuego digestivo, y obviamente aumenta a tejas, como vimos antes, y disminuye a kafa y a bata. El rojo fortalece nuestro corazón, ayuda a construir nuestra sangre, promueve la circulación. Es un color que da mucha, mucha voluntad, da también energía y autoridad, y llama mucho la atención hacia nosotros. Esto lo convierte en el color de la clase guerrera, o de la nobleza incluso. El rojo es el más característico en realidad de todos los colores. El rojo en sí es el color. Por lo tanto, es el más fuerte de todos los colores, y debe utilizarse en cantidades menores o con mayor discreción. El azul es el color de la calma, del desapego. Particularmente el azul oscuro, o el azul cielo, es frío, es seco, a menos que esté en unos tonos más blanco, en cuyo caso se convertiría un poco más en húmedo. Ayuda a reducir la fiebre, a combatir infecciones, y es un color antibiótico natural. Ayurveda dice que ayuda a reducir muchos tumores y aliviar la congestión. Ayuda a neutralizar emociones negativas, emociones como más ardientes, como puede ser la ira, el odio. Y es una ayuda bastante buena para refrescar nuestra mente. También refresca a nuestros ojos y mejora la visión. El azul es un color que promueve mucho la meditación, promueve la contemplación, la independencia y también el retiro. Es por esta razón que los grandes dioses de la India, como por ejemplo Vishnu, Shiva, avatares como Rama, Krishna, pues son de color azul. El azul y el blanco juntos son muy muy refrescantes, son muy calmantes para nuestra mente también, y aportan una pureza interna. Ahora, seguimos con otro color. El amarillo es un color cálido, húmedo, pero no es demasiado caliente. Es un color muy vivo, es el color de la alegría, la actividad, la claridad, la percepción, la comunicación. También aumenta nuestra energía, nos motiva a hacer cosas, a estar con gente, pero puede hacernos un tanto superficiales o hiperactivos, y se considera un color más bien terroso. Es bueno para los negocios, es bueno para el comercio, todo lo que tiene que ver con tierra. El naranja es un color cálido, generalmente seco, pero no es tan atacante como puede serlo el rojo. Es energizante, aumenta la inteligencia en lugar de la pasión, por ejemplo, como pasa con el rojo, y puede ayudar a aumentar la inteligencia y aumentar a tellas y dar mucha iluminación. Se considera en Ayurveda un color de pureza, al naranja también, de inteligencia, de renunciación, y por eso es el color de los monjes suamis, que como ves suelen llevarlo en sus ropajes. El morado es una combinación de azul y rojo, al igual que el violeta. El morado es fresco, es rico y también es profundo, y nos otorga autoridad, prestigio, y da cierta distancia, pero puede resultar excesivamente intenso o difícil de asimilar. En tonos que son demasiado fuertes puede mostrar emociones que están más estancadas o reprimidas, especialmente ira, y ya el violeta sería un color como más etéreo. Combina tanto el desapego como la devoción, y es un color que resalta el potencial emocional más profundo del alma. Es un color muy interesante para trabajar con él. El color blanco es el color de la pureza, la virtud, la espiritualidad, es el color sádvico por excelencia, como decíamos, es fresco, es húmedo, es nutritivo, limpia suavemente todos los sistemas del cuerpo, combate también la fiebre, infecciones, calma mucho la mente, el corazón, e incluso nuestras emociones. Alivia los nervios, ayuda a aliviar el dolor también, y permite un fácil flujo de impulso nerviosos y la liberación de secreciones también. Nos otorga vitalidad, sustancia, apoyo. El blanco es un color más bien femenino, pertenece al principio maternal, y es el color de la paz, el de la no resistencia. Es un color que aporta mucha luz, aumenta también nuestra percepción, y refleja la luz, por lo que puede proporcionar calidez o iluminación. Es el color, digamos, más espiritual de todos. Pero, como todas las cosas, en exceso, el blanco puede causar falta de energía, falta de motivación, esterilidad, apatía, neutralidad. Tiene una receptividad que puede hacernos pasivos o inertes. Entonces, el blanco no rechaza la vida, como puede hacerlo el negro, pero sí la acota a una forma de pureza o de limitación, dependiendo de cómo se use. Aumenta la luz, aumenta nuestra conciencia, pero puede generar más inhibiciones o hipersensibilidad. En este sentido, un blanco que sea más cremoso es mucho más relajante, más nutritivo, mientras que un blanco brillante es más purificador. Si te fijas, el blanco y el negro ofrecen cosas comunes, pero con otra polaridad. Bien, no quiero extenderme más en este tema. En la próxima clase ya vamos a entrar en las gemas en sí y comenzaremos con un clásico, el cuarzo blanco. Recuerda, esta semana, presta atención sobre cómo te afectan los colores. Hari Om. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!